Gracias por las consideraciones suyentes de las cuentas que el Tribunal pone en el siguiente del que el Tribunal 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 como autor y generalmente responsable del proyecto de construcción de los mejores y la minoridad de la región, agravada por la presidencia de la actividad de la República y su discurso moral, dos hechos, artículos 25 y 35 y 35 de las caras de los padres finales. Segunda, más singular, le diría la decisión de la actividad del señor Camila en toda la noche, hecho en mérito a los que se encuentran, porque es causante de la liberación de libertad Bueno, decime qué significa para vos este fallo. Estamos muy satisfechos, muy satisfechos con la oficia, teníamos nuestra duda, éramos bastante cautos, pero bueno, hoy han confirmado 14 años por corrupción agravada de menores. No puedo decir, Javier, que nos encontramos ni contentos ni alegres, porque eso significa que el hecho que se han pasado todos estos abusos, ojalá no hubiera existido nada de eso, pero sí totalmente satisfecho, satisfecho con la justicia y con los tribunales, agradecidos al fiscal Verán y Gil que han puesto, más allá de las funciones, todo su compromiso, y por supuesto a nuestros abogados querellantes, la doctora Estela Esnaola y el doctor Darío Carrasa, y aquellos primeros testigos que se animaron a hablar, que fue Leonardo Mussi y Esteban Viduzzi, por supuesto a Eloy Córdoba y a Juan Auret. Gracias, gracias a la prensa, gracias a todos los que nos acompañaron. Jamás pensamos llegar a escuchar esto, culpable, 14 años, es suficiente para nosotros. ¿Cuáles son tus primeras impresiones tras conocida la sentencia? Mirá, o sea, la alegría, a pesar del dolor contra lo que se transita, todo esto, llegar a este final. Yo tenía un cierto prejuicio, no lo voy a negar, con respecto al proceder de la justicia en general, pensaba que esto se iba a dilatar en el tiempo, que iban a llegar a la feria judicial, y que iban a patear después la pelota más lejos, y que esto iba a ser en el tiempo como indefinido, y me han demostrado que estaba equivocado en estos preconceptos, porque lo resolvieron rápidamente, correctamente, a mi entender. El lunes que declaró mi hijo, terminó de declarar a las 4 y media de la tarde, y estaban acá desde las 8 y media de la mañana. Es decir, no le hicieron asco al trabajo, siguieron de largo, podían haber dicho a las 13 cerramos y seguimos mañana. No, siguieron los 3 días con una entrega, una voluntad de trabajo, me refiero al tribunal, que es para aplaudir, y el fallo, impecable, por supuesto, porque la explicación que da no deja ninguna duda que han trabajado y elaborado un dictamen, en una forma, y sustentado muy correctamente. Ahora vendrá el tiempo que seguramente la defensa apelará, bueno, estos son los pasos que tienen derechos. Pero ya era una sentencia y quedó claro que es culpable. Que no es lo mismo que si hubiera salido con una, digamos, sentencia de abuso sexual simple, y ahí teníamos que reman en contra nosotros. Ahora van a tener que reman en contra de ellos a ver cómo les va. Un día esperado, ¿verdad? La verdad que sí, un día esperado, tanta lucha, tanto tiempo, tanta información. Yo le quiero decir a la gente de Urdina Ryan que hoy por este caso, ojalá sea por muchos, Urdina Ryan es un poco más seguro. Es más seguro y se ha hecho justicia. Nosotros de niños no podíamos hablar, no podíamos defendernos. Hoy nos pudimos defender. Y esa es la realidad de todos los niños y de los adultos que sepan que se pueden defender los niños, aunque haya pasado tiempo, aunque haya pasado las causas, aunque le dé vergüenza y aunque no se animen. Es mucho más sanador este proceso que callarlo y dejar que las cosas se pudran en el interior. Bueno, cuando escuchaste que les daban 14 años, ¿qué pasó por dentro tuyo? Bueno, siento que se hizo justicia, siento que se llevan las... que es justo esto, que es justo para... en principio que él va a estar 14 años sin poder abusar de niños y eso me pone muy contento por los niños que se han salvado en el proceso y ahora con la justicia fallando y dándole la culpabilidad. Vos hablabas de esto de no estar en silencio. Hace un tiempo atrás hacía una nota con tu vieja y me decía que en este proceso vos has cambiado muchísimo, que ella te ve parado de manera distinta, te ve... al haber podido contar todo lo que contaste en estos años, sos otro. ¿Vos lo sentís igual? Por supuesto, yo totalmente, totalmente coincido con esa visión porque me siento diferente, me siento que... que hablarnos... eso nos ha sanado bastante, que hemos podido sacar afuera todas estas cosas que sentíamos que eran nuestra culpa y que con el tiempo y con los años nos hemos dado cuenta que no era nuestra culpa, que el culpable fue hoy dicho por la justicia que es culpable y que tiene 14 años de prisión en principio y ojalá, digo, aparezcan causas nuevas porque sabemos que hay casas nuevas y eso sería genial para esas personas que se puedan desahogar. Yo siento que me desahogué hoy de un proceso de 30 años, de 20 años, de no sé cuánta cantidad de tiempo, pero no menos de eso. ¿Qué consejo le das a una víctima? ¿Cuál es el primer paso que debe dar? Es difícil hablarle a una víctima actual porque seguramente son niños menores en este caso y en muchos otros que sabemos qué pasa. Exactamente. A alguien que pueda alcanzar un poco de conciencia el proceso que se nos dio a nosotros fue de casualidad que empezamos a hablar y que empezamos desarrollando, no sé. Lo que yo digo es que hoy se pone en el tapete y que se hable de estas cosas, que no es culpa de las víctimas, que es culpa de los que intentan corromper la sexualidad de los menores con el único objetivo de corromper y destruir su desarrollo sexual. Eso no lo podemos permitir como sociedad. Y bueno, parte de la lucha de las víctimas es no permitirlo y hacerlo visible para que se pueda llegar a estos lugares. Yo puedo dar fe de que se llegó. En mi caso se llegó y en el caso de tantos. Sabemos que en Urdina Reina hay mucha gente que fue afectada por esta persona. Creemos que también para ellos se hizo justicia. Quiero que estén contentos, que festejen como yo. Que festejen que se hizo justicia, que también para ellos se ha hecho justicia, aunque no hayan podido estar acá. Ariel, las sensaciones tras el fallo. En un primer momento se me ocurriría decir que feliz, pero no sé si cabe la palabra de felicidad. Sí, satisfecho, digamos, conforme. Pensé que iba a ser un poco menos. Pensé que iba a ser un poco menos. ¿No le tenía fe a la justicia? Sí, yo tenía el convencimiento que lo iban a condenar. Pensé que la condena iba a ser un poco menos, pero bueno, no hago penal, no soy penalista, entonces hay cosas que no tengo, no me siento capacitado para evaluar. Después, si pudiera tener acceso al fallo o al resumen que leyeron, que no lo pude escuchar, yo estaba haciendo otros trámites y llegué para los festejos, unos festejos muy particulares, muy raros, porque eran abrazos de alegría con muchas lágrimas. Fueron muchos años, Mónica y yo siempre estuvimos con ellos, yo fui testigo, recién me decía Leo de mi testimonio y yo la verdad que mi testimonio lo di con rabia, con mucha rabia y después que lo di, como no era víctima sino testigo, me sentí muy liberado y bueno, y si de alguna forma mi testimonio sirvió para que lo condenen, te puedo decir que me siento satisfecho, muy conforme. Yo, en mi testimonio, creo que fui el único de los que declaró que le habló a él, le dijo Javier, vos sabés que esto es verdad, Javier, vos sabés que esto es así, Mónica, yo no lo podía ver, obviamente, porque el testigo está de espaldas al acusado y Mónica me decía que él la sentía con la cabeza, o sea, ese monstruo aparentemente escuchaba y asimilaba, no sé a esta altura si le importa o no le importa, pero yo le tuve mucho afecto, Javier, mucho aprecio, él fue como un hermano y por eso me genera todo este asco, todo este odio y bueno, la verdad que sí, me siento plenamente conforme, creo que se hizo justicia, espero que se confirme el fallo y que de una vez por todas vaya donde se merece, que es a la cárcel. Ahora, Javier Borossi fue posible ¿por qué? Todo este horror que provocó, ¿por qué fue posible? Mirá, yo lo dije en mi testimonio, la mayoría de los que lo conocíamos pensábamos que Javier era homosexual y con esto de la tolerancia y la democracia y la aceptación, no nos, digamos, no pudimos ver lo otro, yo no pude ver lo otro, no pude ver lo otro. Después, cuando estudiaba vacía y cuando entendí lo de lo de los menores, ahí me di cuenta y sobre todo cuando esto saltó a la luz. Yo creo además que Javier lo pudo hacer porque lo dejaron hacer. Hay gente sin entrar en detalles, hay gente que debió darse cuenta. De hecho, había gente que se daba cuenta pero no hacía nada. ¿Cuál es el encubrimiento? Yo no sé si la palabra es encubrimiento. Tal vez era una cuestión, no sé, psicológica de no querer ver. Yo creo que muchas de las personas no quisieron ver, no quisieron ver. Y bueno, muchas de las personas vinculadas a él fueron sus víctimas. Lamentablemente no declararon si ellos se hubieran presentado esto hubiera sido mucho más contundente aún. Pero si a mí que fui testigo de algo hace más de 30 años me provocó todo esto, no quiero... Yo me pongo en el lugar de las víctimas. En un primer momento dije, no, ¿por qué no declaran? Cobarde, no sé cuántas cosas se te cruzan por la cabeza. Pero después, con el rodar de todo este proceso te das cuenta que es muy difícil. En todo caso lo que tenemos que decir más que cobarde tenemos que decir qué valiente los que se animaron. No, no, por supuesto, por supuesto. Lo de los chicos fue... No los pude... Yo no los pude escuchar. No los pude escuchar. Pero sabés que atesté igual. Sí, sí, porque Mónica estuvo y escuché algunas grabaciones pero la verdad que a mí me provoca mucho dolor escuchar eso y Mónica y todos los que la presenciaron me dijeron que fue terrible pero bueno ya está. Ya se hizo justicia. Falta faltan detalles faltan pasos pero creo que se hizo justicia. ¿Voy le podemos gritar a los cuatro vientos que Javier Brozzi que... Javier Brozzi es un abusador y un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Que le arruinó parte de la vida a muchas personas y por suerte por suerte creo que lo van a lo van a poder se van a poder recuperar sobre todo a partir de hoy 22 de diciembre a partir de hoy 22 de diciembre creo que creo no estoy seguro que varios de los de estos chicos jóvenes volvieron a nacer. Las primeras impresiones tras el fallo del tribunal. De alegría felicidad por la labor cumplida y por el reconocimiento del tribunal a todo este esfuerzo que se ha hecho durante muchos años. yo digamos a la distancia qué valioso y qué valientes fueron los chicos que se animaron a denunciar ¿no? Mirá fueron valiosos sus testimonios fueron valientes yo creo que en alguna medida esta es una condena que representa a todos porque alcanza a todos porque lamentablemente prescribió en algunos casos el delito pero bueno esta condena es como sanadora para los que no pudieron llegar a juicio 14 años ¿está bien? Usted había pedido 16 ¿está bien? Nosotros pedimos 16 14 años consideramos en principio todavía no tenemos los fundamentos de la sentencia así que no podemos hablar de apelaciones nosotros la defensa seguro porque porque no quiere que no pase nada pero en principio la consideramos dentro de la adecuación a los hechos a la prueba lo único que yo a mí no me gustó es el tema de la prisión preventiva debería haber sido dictada la prisión preventiva pero tenemos un principio constitucional lo sabemos que digamos el tema de la libertad casi en todos los fallos claro pero hay excepciones también y acá el tribunal debió haber hecho la excepción no apuntando tanto a lo que faltó por parte de la fiscalía que hizo una labor excepcional y muy reconocida sino en un momento dado hablaron del cuadernillo fotográfico de los chicos de la foto que había de la foto que tomaba y que la misma jueza Vivian dijo que era para mostrarse a las otras personas es decir que ahí confirma la postura de la querella que dice que nosotros sostenemos que Broghi pertenecía a una red de pedofilia si es que no sigue perteneciendo entonces es grave o sea los delitos son graves los delitos son graves y merece una prisión preventiva pero bueno recurrirla va a generar como mucho caos en cuanto a el tiempo y demás entonces vamos a pensarlo bueno este fallo ¿siento un precedente? este fallo este caso yo no sé yo no sé si siento precedente porque vienen los abusadores sexuales los corruptores de menores vienen siendo este vienen con condenas hay fallos condenatorios y demás yo lo que creo que esto es es a ver es un un quiebre un quiebre un quiebre específicamente también en eso en redes de pedofilia porque el abusador casual es abusador llega al juicio y demás pero el problema son las redes de pedofilia con tanto poder que tienen se enquistan en las sociedades este forman parte de este tipo de personas entonces que estemos todos más atentos a saber a quien tenemos al lado no es por una cuestión de desconfiar pero bueno en Estados Unidos vos tenés un pedófilo condenado y se que se yo alquila la casa al lado tuyo y vos tenés todo el derecho del mundo a pedir los antecedentes penales bueno de hecho de hecho Javier Brogi vive en Gualeguay ha tenido interacción con familias con chicos y digamos es un peligro latente es una realidad lo dijo la policía psiquiátrica él tiene una pulsión cada vez que necesita tiene una necesidad la tiene que satisfacer y la satisface es perverso pedófilo lo hace con chicos con menores de edad es decir de 18 años para abajo ¿qué le dirías a la gente que lo tiene de vecino que lo frecuenta que no cree en todo lo que ha sucedido? la ONG ya lo les advirtió y yo lo que digo es que los que padecen este delito son los que saben entonces yo creo que la gente que minimiza este tipo de delito gracias a Dios yo no lo padecí y la mayoría de los que estábamos acá adentro no lo padecimos pero con solo escuchar los relatos y con solo saber lo que dice la bibliografía tanto psicología como en psiquiatría hay que saber que es devastador entonces exponer a una persona a este tipo de perverso me parece que es buscar la condena psicológica de por vida de esa persona bueno esto sigue digamos el camino de la apelación que dice la experiencia es rápido el proceso se define rápido el tribunal de alzada no suele demorarse mira se define rápido si tiene prisión preventiva porque primero actúan con las personas que están privadas de su libertad lo que nos dice que esto va a llevar un tiempito a partir de febrero a partir de febrero ahí se harán las apelaciones supongo yo así que bueno dos, tres meses como mínimo en casación y habrá que ver qué hace la defensa si sigue apelando y si efectivamente casación confirma lo sucedido aquí en Guayaguaychó en el día de hoy ¿ya va preso o igualmente con la apelación sigue en libertad? yo supongo que no que sigue en libertad que sigue en libertad hasta que si llegaran a la digamos hasta la condena firme cuando se acaban las instancias o cuando ya la defensa diga se terminó y por ejemplo el Tribunal de Justicia de Entre Ríos puede decir si llegara a esa instancia puede decir no corresponde y ahí iría preso o también igualmente puede llegar a la Corte Suprema digamos ¿cómo es el mecanismo? es muy difícil llegar a la Corte sobre todo que tendría que pasar por todas estas instancias que yo supongo que van a confirmar el fallo es muy difícil es decir que en teoría si todo anduviera como uno espera el año que viene podríamos tener el recurso del año que viene no sería extraño podría ser el año que viene o el siguiente pero bueno no importa ya hay una condena que es lo que nosotros esperábamos queríamos que se terminara este juicio que empezó en octubre del año pasado o sea hemos tenido solamente seis días de audiencia siete días de audiencia en un año y tres meses o sea muchísimas gracias puntos de vista puntos de vista puntos de vista de audiencia y de audiencia